Gracias por ver el video 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 Gracias 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 ¿Está bien aquel Acaban de ponerlo? Gracias 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 ¿Y qué ha arreglado con el palo? Pues yo ponele el palo me dijo que si me vienen a correr ponele que yo puedo decir que no me corra porque si no que me va en el partido yo me bajo yo no tengo ningún drama pero yo no puedo perder la plata yo vengo solo yo no tengo un equipo como tienen ellos yo vengo solo Gracias Y si pierdo la pierdo la pierdo la pierdo la pierdo yo no la pierdo yo nada más Si hay alguna solución así yo me bajo no tengo ningún drama realmente si yo no quiero poner de cara de horto nadie ni nada así Que no hay ni nada así yo vengo toda la pierdo la pierdo la pierdo la pierdo la pierdo yo no tengo nada así yo no tengo nada así y si querés hablarlo con el pano antes estaría joya así yo sé qué onda bien porque si no después tengo problemas yo si no es que no sé si no que se yo vean qué onda bien cómo es el tema del partido si capaz que el partido van a los mismos lados la última capaz de base al pedro firme a contraluz encima no saber nada el tema es de eso también de ir a contraluz y al lado de la gente que voy a tener altos problemas y claro pero yo vengo todos los fines de semana si yo firmó hace cuatro años si yo lo sea pero el tema es eso si me pagan el partido yo me bajo yo me bajo si yo no quiero hacerle ningún problema nadie pero si tengo a distancia formada no por partidos 2 solo 2 solo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 Mano al lado de ahí, mano al lado de allá. Y a mí mucho no me gusta eso, ¿entendés? Yo igual no quiero ponerle cara de malo a nadie, ni guardiar a nadie, ni nada. Pero me idiotiza la situación de que tampoco he podido firmar bien el partido, porque también he tenido gente encima mío todo el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. 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 No, no. No. lo agarren y 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